Uno, para ella se apapende ya, ¿eh? ¿Por qué hay partea? ¡Ayú! ¡Sopilé la corte! ¡Tiré a nadie! ¡Un saludo! ¡Ah, eh, ok! ¡Man, vamos! ¡Vada a bad bitch! ¡Vada a bad bitch! ¡Sí, ok! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Ah! ¡Sentame! ¡Ah! 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 ¡Saman! ¡Saman! ¡Ay! ¡Balle! ¡Ah! ¡Verdad condition! ¡Verdad!